Rosa Rosa Rosa, hágame el favor Rosa Por eso es que yo voy a mirar a ver cómo se va pero me toca pulirla porque así mismo tengo que ganar porque es que ya no, ya me tiene harta y entonces la ponemos a trabajar de una, hagámosle de una porque eso es platica que está perdiendo se enjabona primero y luego se cuadra todo se enjabona, ya estoy cansada de decir las cosas si me entendió, si me entendió no, no se tiene que hacer desespera, desespera mani nega esta agua, jabón tengo que darle comida donde estoy llegando voy a ser Otora la mego yo soy la Otora Rosita y la voy a pelar Otora, mi no mucho meo yo también quiero mío no sé si este meo yo me espero por la boca pero la Otora Rosita y la voy a pelar para que se me gole y la voy a pelar y la voy a pelar yo 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 que yo 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 Hola Rosita, ¿cómo estás? Estoy triste, porque no raya. No quiero pagar. 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 ¡Suscríbete al canal! No puedo nada, no puedo, Tola. Yo no quiero por para nada, pero no se malo conmigo. El mundo de Rosita está en peligro. Tu dolor y tristeza nos está destruyendo. Debes hacerlo, Rosita. Tu corazón está lleno de amor. No puedo, Tola. Puedo aportar, Tola. A la señora que me pegó, decidió que me hizo desbloquear. Puedo aportar. Bien. Rosita hechicera, haz lo tuyo. Hola, Rosita original. ¿Qué haces aquí? Sí. Voy a curar, Tola. Tola, voy a curar, Tola. ¿Qué hay en tu corazón? ¡Amor! Muy bien. Tienes que operar tu corazón con amor, Rosita. ¿Estás preparada? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora te da cura! Bueno. ¡Ay, rápido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias